¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos a mi canal By Hands Projects. Yo soy Rosa y en el día de hoy les quiero invitar a hacer leche de soya. Es una leche basada en proteína vegetal, o sea, no es de origen animal, obvio, es de soya. Y es muy rica, es muy nutritiva y para aquellos que ya sea que le hagan intolerancia a la lactosa o que simplemente no quieran tomar leches de origen animal por las razones que sean, pues nada. Esto es una opción muy buena, muy económica y si quieres saber cómo hacerla, te invito a que te quedes aquí y nada, vamos a empezar. Pues nada, los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta van a ser obvio, soya, es muy sencillo. Frijoles de soya, un poquito de, acá están los frijoles de soya. A ver si la cámara nos enfoca bien. Ahí está. Frijoles de soya, un poquito de estrato de esencia de vainilla. Déjenme ver que la cámara... Ok, un poquito de estrato de vainilla que vamos a estar usando para cambiar un poquito el sabor de la soya porque tiene un poquito un poquito como sabor a planta, digamos. Y yo uso para la mía... Cornstarch. Esto que es de maicena. Uso maicena para ayudar también con el sabor. Y van a ver... Ok, entonces, déjame mover la cámara un poquito y vamos a comenzar. La noche anterior yo puse en remojo una taza de frijoles de soya que han estado remojándose por alrededor de 8 horas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a botar esa agua. Y sé que estoy usando una cosita bien pequeña, pero no necesitamos nada más grande que eso. Le vamos a botar esa agua. Como van a ver... Lo mío es un mini colador. Y vamos a poner eso simplemente en nuestra batidora. Vamos a dejar todos los frijoles aquí en nuestra batidora. Ese va a ser el primer paso. Le vamos a agregar... Un litro de agua. Para que así tengamos un litro de leche al final. Espero que puedan ver bien. Por favor, perdónenme. Yo no soy especialista en grabar. Ni nada por el estilo. Así es que me imagino... Que van a haber algunos errores. Y algunas cosas que... Que no estén perfectas, pero bueno, no. Poco a poco iremos perfeccionando. Por el camino. Ponemos... La batidora. Ok. Y... Vamos a batir por independencia de que tan rápida sea... Que tan fuerte sea la batidora que tienen. Por... Un minuto o algo así aproximadamente. Ok. Una vez que terminamos de batir nuestra leche. El próximo paso... Sería... Colarla. Para colarla... Yo voy a usar... Esta bolsita. Que ven aquí. Yo la hice. No... No hay que tener una maestría... Para hacerla. Es de algodón. Si quieren. Y no saben a lo mejor como... Como hacerla. Si quieren saber como fue que la hice. Que además de una manera muy sencilla. Me pueden dejar el comentario. En la cajita de... En los comentarios. Me lo pueden dejar. Y yo les voy a hacer... Un tutorial... Para eso. Vamos a ponerla dentro de un bol. Y es tan simple como que vamos a vaciar... Nuestro litro de... Lo que va a ser... Leche vegetal. Completamente. Dentro de esta bolsita. Yo la voy a cerrar... Para que cuando empiece a exprimir... No me salga... La leche. El líquido. Por todas partes volando. La voy a trancar acá. Y lo que vamos a hacer es... Nada. Ordeñar la bolsita. Vamos a ordeñar la bolsita. Ahí ven. Apretamos. Y va a salir la leche. Lo que queda dentro... Se los voy a enseñar después. Se le llama okara. Me lavan las manitas. Se le llama okara. Y se usa en muchísimas... 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 Otras recetas. Que más adelante les voy a estar compartiendo. Acá mismo en el canal. Entonces. Como les decía. Yo traumática. Ahora voy a coger... Mi cacerola. Donde voy a... Perdónenme que... Es viejita. Tiene más años que yo. Vaya. No es que yo sea muy viejita. Pero tiene más años que yo. Les decía. Si ven. Voy a usar uno bien pequeñito. O sea. Como que a lo mejor me pasé. De que sea pequeñito. Pero no importa. Uno bien pequeñito. Para colarla. Y que se me escape la menor cantidad... De el polvillo este que queda posible. Entonces. La voy a colar. Para... Ponerla a cocinar. A mí mis leches me gusta que queden bien. Bien. Aparentemente no se escapó casi nada. Pero bueno. Lo poquito que se haya escapado. Pues no lo cargamos. Yes. Acá estamos. Ya estamos listos para cocinar. Y este es el momento en el que voy a... Primero. Agregar mi saborizante. Si les gusta con sabor a canela. Si les gusta con sabor a vainilla. Si les gusta con sabor a lo que sea. Una cucharadita aproximadamente. Y es el momento en el que voy a agregar. También. Mi maicena. Que lo voy a revolver. Para diluirlo bien. Y les voy a... Les voy a contar por qué le pongo maicena. O sea. En un segundito se los voy a contar. Ahora lo que vamos a hacer. Es ponerla al fuego. La vamos a poner al fuego. Para que hierva un poquito. Y matarle un poco ese sabor a planta. Que le queda en el trasfondo. Ok. Como les había comentado. Aquí tenemos. La leche. La vamos a poner. A calentar. Hasta que hierva. Para romper. O sea. ¿Qué hacemos con el albor? Con el albor rompemos. Un poco la proteína. Que contiene la soya. Que es lo que produce ese aftertaste. Ese fondo de planta. Que nos queda en el sabor. Y mientras más hervimos. Pues más rompemos esa proteína. Y más se degrada ese sabor. Esa es una de las cosas. Y la otra. Es que con la ayuda de la maicena que pusimos. Eso también va a ayudar muchísimo a enmascarar el sabor. Y le va a dar un poquito más de cuerpo. A nuestra leche vegetal. Esta leche. Porque tiene maicena. Agregada. Pues no nos va realmente a servir. No creo que nos vaya a servir. Para crear tofu. Nos pudiera servir. Para hacer yogur de soya. Que más adelante les voy a mostrar. Más adelante vamos a. A ver. Cómo se hace. Pero. Para hacer tofu. Realmente. No me parece que les vaya a servir. Para hacer tofu. Tiene que ser leche de soya. Y ya. O sea. Agua. Soya. Y el fuego. Entonces acá. Voy a estar hirviendo. Como les dije. Y nos vemos. Del otro lado. Pues nada mis amores. Aquí está la leche. Acá. Está. En el vaso. Si ven. Que cuando se voltea. De hecho. Se tiñe. El vaso. Y les había prometido. Que les iba a enseñar. Cómo quedaba la ocara. Este es lo cara. Es. Ven. Como una pasta. Que les va a quedar. Mis amores. En cuanto al video. Y al tutorial. Esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Si les gustó. Por favor. Denle like. Suscríbanse al canal. Y denle a las campanitas. Para que así. YouTube les avise. De todos los videos. Que se van a ir subiendo. No solo vamos a tener. Tutoriales de cocina. Vamos a. A tener. Tutoriales de muchísimas cosas. Todas las cosas. Que podemos hacer. By hands. Vamos a tener. Crochet. Vamos a tener. Tejido. Con dos agujas. Vamos a tener. En algún momento. Corta y costura. Vamos a tener. Hairstyle. Muchísimas. Muchísimas cosas. Así es que. Nada. Suscríbanse. Y estén alerta. Para que no se pierdan. Ningún video. Y espero que este les haya gustado. Cualquier sugerencia. O. Lo que quieran decir. Por favor. Déjenmelo. En la cajita de los comentarios. Yo los voy a leer. Y voy a hacer. Mi mejor esfuerzo. De responder todos. Los comentarios posibles. Si hay alguna sugerencia. O si hay algo en específico. Que les gustaría que yo. Hiciera. Para ustedes. Pues me lo dicen. Y yo voy a tratar también. De dar lo mejor de mí. Para. Para crearles el video. Nos vemos. Y espero que tengan. Un lindo día. Chao. 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 Gracias.